Este es el momento de recordar que vivimos en un Estado de Derecho, que vivimos en una democracia donde cada obligación, mejor dicho, cada derecho contrae una obligación. Y hoy, en esta situación que estamos viviendo los navegulienses, los bonaerenses, los argentinos, todo el mundo en general, esta situación tiene que ser... hay que ejercerla con la máxima responsabilidad posible, más que nunca. Cada derecho que hoy estamos logrando, necesitamos la obligación ciudadana que así lo acompañe, porque si no, estos derechos se van a caer. Entonces, hoy más que nunca, a partir de dentro de una hora, esta obligación que tenemos todos los ciudadanos, hay que ejercerla con la máxima responsabilidad posible. Porque hoy, nuestra situación particular en el partido 9 de julio cambia en esta situación de pandemia que está viviendo el mundo. ¿En qué cambia? Gracias a Dios, por la cantidad de casos que hemos tenido, y por las ausencias de casos que hemos tenido en los últimos días, hemos pasado de lo que se denomina fase 4 a fase 5. ¿Y qué significa esto de las fases? Sobre todo, hay una gran diferenciación independientemente de las actividades. La máxima diferenciación es que se termina la cuarentena en la ciudad de 9 de julio para pasar a una fase que se llama distanciamiento social. También es obligatorio, también es con máxima responsabilidad. Por eso hablamos de las obligaciones como ciudadanos. Hoy, la cuarentena, a partir de, como decía, dentro de una hora, se termina en la ciudad de 9 de julio, y entramos en esta fase que se llama distanciamiento social, obligatorio. ¿Qué conlleva? Conlleva que en la cuarentena una persona se podía trasladar, siempre a mercados de la proximidad, a buscar, a salir solamente en las condiciones de máxima necesidad, y hoy eso cambia para que un ciudadano pueda transitar libremente por la ciudad y realizar todas las actividades que quiera. Pero siempre teniendo en cuenta el distanciamiento social, el tapabocas, ¿sí? Y mantener de lo más posible las manos limpias o con el gel o con la voz de la mano, por favor. Esta pandemia nos está dando esta ventana, esta posibilidad de tratar de normalizar de a poquito la vida normal que tanto extrañamos y que hace 90 días, que por esta pandemia, ha sido interrumpida. Tenemos que ser muy conscientes de esto y tenemos que actuar con muchísima responsabilidad en este sentido. Porque esto no es para siempre, esto es provisorio. Esto es hasta que aparezca el primer caso positivo en nuestra comunidad y ahí automáticamente vamos a pasar a fase 4, o fase 3, o fase 2, o fase 1, lo que disponga la provincia de Buenos Aires. Por tal motivo, es una máxima responsabilidad de todos los ciudadanos de extremar los cuidados y manejarse con la máxima responsabilidad social posible. Y esto tiene que ver con... Gracias a Dios no tenemos el virus comunitario, por eso pasamos a fase 5, y que la única forma de que ingrese un virus comunitario es que ingrese una persona que esté infectada y que no sea en medio de violencia. Por eso tratamos todos los días de extremar los medios de seguridad, de control de los accesos, pero necesitamos la ayuda de todos los ciudadanos de, si viene algún familiar de afuera, tratar de que no vengan, de que si ninguno tiene la necesidad efectiva de verlos, de hablar. Para eso hay tecnología que se pueda realizar. Por eso le pedimos a todos los proveedores que ingresen a la ciudad, pero a toda la gente que ingresan es porque le están vendiendo a alguien, que esos proveedores que lo reciban, que actúen con la máxima conciencia, buscando siempre distanciamiento social, tomando todas las medidas precautorias que se puedan. Y tratar de mantener esta ventana y que todos los días transcurran sin casos positivos. Necesitamos sí o sí el esfuerzo y el acompañamiento de todos los ciudadanos neoculenses para lograr mantener esta fase 5. Una vez dicho esto, ¿qué significa fase 5? Significa lo que es distanciamiento social, que lo acabo de mencionar, y ahora hablando de actividades, ¿cuáles son las nuevas actividades que se empiezan a trabajar? Bueno, es toda la que venimos trabajando hasta ahora, o sea, todo el estatus quo que hasta ahora ahí tenemos se mantiene, y se agregan tres hechos, quizás los más relevantes, que son bares y restaurantes, todo lo que tenga que ver con deporte del aire libre, individual, o con distanciamiento de hasta 10 metros entre una persona y la otra, y todo lo que tenga que ver con reuniones sociales hasta 10 personas. Eso básicamente son los nuevos protocolos que nos envió la Provincia de Buenos Aires. Hoy cómo se venía trabajando. Las municipalidades generaban protocolos de actividad, la enviaban a la Provincia de Buenos Aires, la Provincia de Buenos Aires autorizaba o no autorizaba. Eso nos ha pasado con muchas actividades que han sido autorizadas y otras no. En esta fase 5, directamente la provincia manda los protocolos, nosotros tenemos que ser garantes de que esos protocolos se cumplen. ¿Qué son los protocolos? Los protocolos son una ley. Actúa como una ley. Si una actividad o si una actividad no está cumpliendo un protocolo, es porque está incumpliendo una ley. Y para eso va a tener unas consecuencias en lo que es el foro legal, en la justicia, y desde la municipalidad se va a actuar de una manera muy rástrica, que eso va a ser la clausura automáticamente del comercio que no, o la actividad que no está ejerciendo el protocolo debidamente. Porque el protocolo no es una forma de actuar, sino que es una ley en definitiva. Hay actividades que todavía no han sido reglamentadas en la fase 5, lo que te dice la provincia de Buenos Aires es las actividades que no están enunciadas envían nuevamente los protocolos y es lo que hemos estado haciendo con algunas actividades que todavía no han sido taxativamente enunciadas, esperando a ver qué es lo que nos responden, que no responden. Son obviamente mismas actividades que habíamos enviado en fase 4, que nos habían dicho que no, ahora que como estamos en fase 5 las estamos enviando a ver qué es lo que nos están respondiendo por sí o por no. Entonces, básicamente, bueno, van a ser restaurantes, ahora tanto Martín Seiko porque es mi secretario de Hacienda que dentro de su secretaría depende de todo lo que es actividades económicas y Juanchi Bonano que es mi asesor legal van a dar un poco más de detalle de cuáles son este tipo de actividades para que son los protocolos a nivel general. Para todas aquellas actividades o todas aquellas personas que tengan un comercio que tengan este tipo de actividades pueden bajar los protocolos desde la página oficial donde dice exclusivamente cómo se están actuando, qué es lo que tienen que hacer, qué es lo que tienen que realizar, qué tipo de cambios tienen que realizar en su comercio para poder funcionar. Está todo lo autorizado, está en la página oficial de la Municipalidad del 9 de Julio para que cualquiera lo pueda bajar y lo pueda acudir. Independientemente de eso, en lo que respecta a bares y restaurantes, estamos trabajando de esta semana con, hemos formado tres grupos de promotología que están asesorando a los diferentes restaurantes y bares para adecuar la forma de su local para que puedan funcionar. para que puedan funcionar. Gracias. Gracias.